¡Arriba, en el cielo! ¡Miren! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Más rápido que una bala Más fuerte que una locomotora Capaz de saltar por encima del edificio más alto Una fascinante criatura Procedente del planeta Krypton El hombre de acero ¡Superman! Dotado de visión por rayos X Con una descomunal fuerza física Superman libra una batalla interminable En defensa de la verdad y la justicia Oculto bajo la personalidad de un hombre corriente El reportero Clark Kent Banco Nacional Toma Sonido de visión ¡Gracias! Un misterioso monstruo mecánico desvalija un banco. Museo de las joyas. Hoy, inauguración de una exposición con las joyas más raras del mundo, valoradas en 50 millones de dólares. Se han tomado grandes precauciones ante el misterioso monstruo mecánico. Museo de las joyas. Lois, ¿qué haces por aquí? Oh, busco el ángulo femenino de la noticia. ¡El monstruo mecánico, cuidado! ¡Vamos! ¡No! ¡Vámonos, tonto! ¡Vamos! Espérame aquí. Voy a dar parte. Más tarde le daré los detalles, jefe. Ya está, Lois. ¡Vamos! ¡Lois! Este es otro trabajo para Superman. Este es otro trabajo para Superman. ¡Vamos! Menudo artículo voy a escribir con esto. Las joyas. ¿Qué ha hecho usted con las joyas? Ya lo leerá en el periódico mañana. ¿Va a decirme qué les ha pasado a mis joyas o no? No. ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¿Aún no quiere colaborar? Bueno, pronto cambiará de opinión. ¡Oh, Superman! ¡Bot! ¡Oh! 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 Un solo paso más y firmará su condena. ¡Oh! 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 Superman destruye a los monstruos mecánicos. Su creador en prisión. Recuperadas joyas robadas de uncalculable valor. Superman vuelve a desaparecer. Por Lois Lane. Un artículo excelente, Lois. Gracias, Clark. Pero todo el mérito es de Superman.